Cómo se divierte Otros tomando ron, se siente el entusiasmo, en medio del salón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero dime qué pasó, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Oiga compañero, déjela coronto, oiga compañero, déjela coronto ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Oiga compañero, ¿a usted qué le importa? Oiga compañero, ¿a usted qué le importa? Lo que pasa es que hay un gordito, que está al lado de la torta Es que hay un gordo, que está al lado de la torta ¿Quién apagó la luz? ¿Cómo se divierte la gente en esta fiesta? Hay mujeres bonitas y ven y con su orquesta Unos están bailando, otros tomando ron Se siente el entusiasmo en medio del salón ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que sigue pasando aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Oiga compañero, venga usted esos gritos Oiga compañero, venga usted esos gritos Y es que los borrachos, ¿a dónde los traguitos? Y es que los borrachos, ¿a dónde están los tragos? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Oiga compañero, oiga compañero Venga el alboroto Oiga compañero, lo que pasa es que mi mujer Está bailando con otro Y es que más bolos salen con otro sin querer Y es, ven y sus tropicados ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Oiga compañero, a usted que le importa Oiga compañero, a usted que le importa Lo que pasa es que hay un gordito Que está al lado de la torta Y es que hay un gordo Que está al lado de la torta ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¡Luz!